están instalando el sensor en este volkswagen que cuenta con dos subwoofers 12 pulgadas mil watts de potencia rms alimentados con un amplificador sion de 1400 watts rms prueba de sple con dv drag nombre nombre 138 7 subiendo 139 con 27 hertz se le va a dar muy buenos puntos extra 138 8 team junior 20 segundos low base de irapuato en el estado de guanajuato 15 segundos 138 7 27 hertz promedio 38 8 subiendo ya le subió ya le subió tiempo primer corrida se graba 190 ok segunda ronda junior low base de irapuato 3 139 6 empezamos mejor 139 6 se mantiene promedio 28 27 hertz no le está yendo nada más de hecho mejoró a comparación va bien va bien de la medición anterior con todos esos bajitos regs de mil watts rms llena nada más paz y subimos un poco 192 4 Creating a Empatar con alguien con el primero si tendrías que desempacar pero creo que creo que todavía no si le voy a dar este otro